Hola guapuras, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por acá. Si es primera vez que estés por acá en mi canal, por favor suscríbete y ve a ver todos mis videítos. Bueno guapuras, ya estamos acá en casa, gracias a Dios, todo excelente, todo bien. Estamos por la voluntad de Dios sanamente, que es creo que una de las cosas más importantes, ¿no? Estar sanito, estar con todos los poderes, estar con buena actitud, ¿no? Así que ya me bañé, ya hice la mayoría de oficio de mi casita, entonces ya está todo listo. Por algo que se está chillando un marranito, no sé, no sé quizás. A ver qué está pasando, pero bueno. Fíjense que yo venía a hablar un poco sobre... ¿sobre qué? ¿Sobre cuántas cosas? ¿Sobre muchas cosas, no? No sobre cuántas, sino que sobre muchas. No, 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 la cuestión es que espero que todos ustedes se encuentren muy bien, ¿no? Acuérdense que ojalá que Dios me les regale mucha salud a ustedes también para que ustedes estén acá viendo mis videítos y que no se pierdan cualquier cosita, cualquier movimiento que pase acá. Ahorita soy tranqui, estoy como normalmente suelo estar en mi casita con un top, con una, pues no sé si llamarle calzoneta, short, como ustedes lo quieran llamar. Estoy relajada, o sea, no, no, no pienso salir ahorita de mi casita, ya es tarde. Así que, este, ni modo que la vamos a hacer. Vean, yo vengo a contarles... Es que fíjense que me mandaron un regalo. Entonces, este, ustedes saben que yo cualquier cosita, cualquier cosa... Ay, que no sé, que cualquier de mi cura yo siempre ando grabando, siempre ando haciendo. Pues ese es, eso es... Aparte que es mi trabajo, ¿no? Pues me gusta hacer esas cosas. Entonces, dije yo, ¿por qué no mostrarle a las guapuras, a mis guapuras, lo que voy a hacer? Porque, de hecho, me lo iba a poner y todo así. Y dije, pues no, intenté ponértelo antes que te miras bien, bien, bien sexy, bien chingona. ¿Por qué no mostrarlo, no? Entonces, dije yo, pues se lo voy a mostrar. Vean, me mandaron un obsequio de Estados Unidos, ¿no? Bueno, para mí es como que, ah, o sea, gran cosa, ¿no? Porque, fíjense que yo no estaba acostumbrada a como recibir regalos ni nada de eso. Entonces, dije yo, pues bueno, ropa de allá o lo que sea. Es como que, mmm, hay así de ropa buena. Así que este, bueno, por acá las tengo. Así que se las voy a mostrar. Así bastante rápido porque, ay, no, estoy con la pica soy, no. Vean, me trajeron esta camisita. Pues ustedes saben que yo uso mucha como camisa corta, ¿no? Camisa así, un poquito más cortita. O sea, entonces me trajeron una camisa así, o sea, cabalito, a mi estilo y a mi gusto. Porque yo uso casi solo así y a mí me encanta, este, la ropa así. Y me gusta mucho el color. Porque si ustedes ven, o sea, es un color muy encendido. Y entonces ya en las cámaras como que se ve, uh, se ve más chingón, no sé, viene más original. Y de este lado tengo un jeans de Estados Unidos. Ay, no, hasta cómo huele. Delicioso. Vean, me regalaron esto. Es un pantalón. Y saben qué, me encanta porque es roto. Y yo soy muy amante, ¿no? A lo roto. Así que este... Yo guardé, o sea, por acá está el precio. No sé si esto vale. Guapuras. Vean, les voy a mostrar. No sé si es verdad. Dice que vale 59 dólares. No sé, por acá está, vean. Ahí está. 59, 99. Dice. No sé si eso... Vale, no sé. Bueno, a mí no me dijeron cuánto costaba, solo me dijeron que me lo traían. Y pues, muchas gracias a la personita que, pues, se acordó de mí. Dijo, pues, le voy a traer un obsequio a la muchacha para que se vea bien cedo. Así que, no sé, la camisa sí no sé cuánto vale. Pues, es ropa de Estados Unidos. Ustedes sabrán. Ustedes los que están allá, la mayoría que están allá, ustedes saben de que es ropa carísima la ropa de allá, ¿no? Entonces, y es M. Yo uso en camisas talla M. Y ahorita, como estoy un poquito doblecita. Este, estoy usando pantalón 11. Guapuras, qué barbaridad. Antes me ponía, este, 7 o 8 cuando tenía una cintura de avispa. Pero ahora ya no hay. Hoy uso 7, 8, 9. Yo, guarde. Yo voy para arriba. Pero vamos a ver. Me voy a mantener con esta, con esta talla 11. O sea. Y es como bien alicrado. Vean, vean. O sea, y como, pues, soy un poquito piernudita, ¿no? Me gusta esta tela así. Porque si yo uso, o hay un pantalón que no estire. O sea, ya la canté. Porque ustedes saben de que uno, pues, bien es un poquito como medio piernudita, ¿no? Entonces, hay que escalar. Y yo, de aquí como que estoy bastante. Gruesa, ve. Entonces, sí, sí. Las cosas son muy piernuditas de abajo. Es como que, ay, no, ya la regué. No me entró. No sé por qué soy como bastante gruesa de acá. Es como que, bueno, cuando jugaba antes era como que las tenía más, más torneaditas. Son brava. Pero, este sí, guapuras. Me trajeron este regalo y me siento muy contenta. Hola, Sony, cariño. Siempre se cruza en los videos. Así que, para los que son nuevos, les quiero contar que ese es mi gatito Sony. Y él, él es este, sí, niño, travieso. Él es así como que siempre que estoy grabando se cruza. ¿Verdad que te gusta salir en cámaras, cariño? ¿Verdad que sí? Dile que sí a los suscriptores. Sí me gusta salir en cámaras, diles. Él es siempre así. Él es el único porque tenemos dos. La otra es Millie. Pero ella no. Ella es como que, ay, no, yo no voy a salir en cámaras. Él no. Él está en los envivos. Cualquier cosa. Ella anda siempre. Curioso. Pero bueno, guapuras. Vean, la verdad me siento muy contenta, como les digo. No es como que todas las veces uno lo seque en algo, ¿no? Así que, gracias ahí a una personita que trajo esto y se acordó. Se acordó de mi hija. Ay, no, qué bella. Así que, este, bueno, me lo iba a medir en este video. Pero vean, tanto bla, 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 bla. Ya se me hicieron largos los minutos. Así que si ustedes ya, pues, quieren ver cómo me queda este jeans. Entonces tienen que esperar para el siguiente video, obviamente. Así que esta mami se va a poner bien sexy. Se va a poner bien ica. Y vamos a hacer ese video. Así que, así que esperen. Espérense, quietecitos. No se muevan de la pantallita. Porque ustedes saben de que después de este video viene el otro. No, guapura, sí. Gracias a todos ustedes los que están pendientes de mis videos. Gracias a todos, a todos, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Y esperamos que, pues, algún día pueda tener éxito, ¿no? Y que, pues, Dios nos regale muchas bendiciones. Y que este proyecto me lo llene de muchas personas buenas. Que sean ustedes, ¿no? Que me regalen mucha salud para que estén pendientes. Y tal vez más adelante, no sé, guapuras. Creo que necesito ya un cambio del look. Así que, vamos a ver. Cuando alcancemos, vamos a comprarnos algo ahí. Y nos vamos a hacer algo. O vamos a irnos a la belleza y nos vamos a hacer algo bonito. No sé. Pero van a ver una nueva versión de Rocío algún día. ¡Ah! Algún día. Así que, guapuras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar. Y no sé cómo me va a quedar. Sé que este pantallón me gustó desde que lo vi. Es como que, no, pues, entonces, este está bien. Este me gusta. Entonces, sé que me va a quedar así como bien chingón, ¿no? Entonces, voy a usar unos zapatitos altos que tengo ahí. Y sé que, ay, no. Esta mujer va a cambiar totalmente. Ay, no, tampoco ya. Exageración. No, no, no. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto. Así que, guapuras. Por favor, no se muevan de su silla, de su cama, de su mesa, de su cocina, de donde quiera que estén. Ahí. Quédense. No. Muy mejor dicho. Después de este video, buscan el otro. Buscan el otro. Así que, en cuenta de 3, 2, 1, vamos a continuar.